¿Quién no ha reído con Dory o Edna Moda? ¿Quién no se ha emocionado con Wally y Eva? ¿O con Sully, Mike y la pequeña Boo? ¿Quién no ha llorado con los primeros minutos de Up o con el final de Toy Story 3? Pixar ha sabido manejar nuestras emociones desde la primera Toy Story, ha sabido reinventar la animación y nos ha dado algunas de las mejores historias del cine reciente. Como ellos mismos dicen, no son animadores, son artistas y conocer el lugar donde se fraguan todas esas aventuras es todo un sueño, uno que nosotros hemos podido cumplir recientemente. Hemos estado en los mismísimos estudios Pixar, situados en la localidad de Emeryville, a pocos minutos de San Francisco. Si las películas están cuidadas hasta el mínimo detalle, también lo está el lugar donde nacen. Os presentamos todo lo que hemos descubierto de los estudios Pixar en nuestra visita. En noviembre de 2000, Pixar se trasladó a Park Avenue en la localidad de Emeryville y empezaron a construir un campus de más de 6 hectáreas hecho por bichos, porque fueron los beneficios de esta película lo que le permitió hacer estos nuevos estudios. El estar en Park Avenue y haber dividido el edificio principal en East Side y West Side como Manhattan, les hizo acabar llamando a los demás edificios como barrios neoyorquinos. Dentro del edificio principal puedes escuchar frases como quedamos en el Upper East Side, o sea, en la planta de arriba del lado este, aunque no vimos a Serena Vanderwoodsen por allí. En el lugar donde ahora se encuentra el parking y parte del edificio principal se encontraba el campo de béisbol de los Oaks de Oakland. En el edificio Brooklyn encontramos una habitación camuflada dentro de una chimenea y que está diseñada para que parezca que estamos de verdad dentro de ella, que está llena de objetos encontrados durante las obras como pelotas de béisbol o botellas clásicas de refrescos. Cerca también había una fábrica de conservas que es famosa en EEUU por los cócteles de fruta enlatados. Al ser una zona industrial quisieron mantener ese estilo en todos los edificios, sobre todo con ladrillos en el exterior. Steve Jobs, el fundador de Apple y uno de los principales creadores de Pixar, fue pilar fundamental en el diseño de este campus. Controló detalles tan pequeños como el color de los ladrillos, inspirados en los del Hill Brothers Building, una fábrica de San Francisco que le encantaba. Ese color ahora se puede comprar y de hecho tiene el nombre de Pixar Brie. Los ladrillos fueron colocados a mano y las obras utilizaron el menor número de máquinas posible para mantener el toque artesanal de sus películas. El edificio principal fue la joya de Steve Jobs y por eso un año después de su muerte fue nombrado en su honor. Está pensado para que el mundo exterior entre dentro, por eso los ladrillos de fuera se cuelan dentro del edificio y se convierten de pronto en la madera del suelo. La pared principal de Cristal también apoya esta idea de que el mundo exterior entre dentro. El edificio tiene un hall inmenso en el que se encuentran los baños, la cafetería, la tienda con ropa que solo se vende allí, los buzones de correos y la idea es que fuera como una plaza de un pueblo y se forzara así el encuentro con otros empleados de otros sectores a lo largo del día. El edificio está dividido como el cerebro en dos hemisferios, uno dedicado al departamento creativo y el otro al técnico. Están conectados por dos puentes que son curvos para no romper la línea visual y que se mantenga la sensación de apertura del hall, pero desde arriba aparecen planos. Los andamios están pintados para que parezcan oxidado y todo está subido a unos tubos de goma aislante que en caso de terremoto haría que todo el edificio flotara y no sufriera daños porque San Francisco está en zona de terremotos. Dentro encontramos el cine más grande del campus donde se muestran las películas terminadas y dos alas más pequeñas a los lados para ir presentando las actualizaciones del trabajo que están realizando. Estas dos tienen sofás y se permite dentro comida y bebida para hacer más acogedoras unas presentaciones que suelen ser ya de por sí bastante estresantes. El café luxo sirve comida a los 2.000 empleados de Pixar y son conocidos por sus postres. De hecho los empleados bromean que engordan casi 7 kilos cuando empiezan a trabajar allí por lo rica que está la comida y eso que por supuesto todo es orgánico y súper sano como manda el estilo de vida de California. Aunque también puede que tenga algo que ver el bar de cereales con una oferta inabarcable de cereales y tipos de leche que es una de las zonas favoritas de los niños que van a visitarlos. Por cierto también tienen su propia mezcla de café el Pixar Blend que está igual de malo que todos los cafés de Estados Unidos. Aunque no pudimos visitarlas porque el secretismo es vital en Pixar y no vimos nada que no quisieran que viéramos, uno de los animadores españoles trabajando allí nos contó que cada uno de ellos tiene las oficinas decoradas a su gusto. Por ejemplo uno se ha hecho un castillo y otro tiene un avión estrellado contra la pared. Enfrente tienen consolas para que puedan salir y liberar tensiones y también tienen sala de masajes y pueden pedir que un fisio vaya a verles a su oficina para contrarrestar todas las horas que pasan sentados animando. Al subir las escaleras hay dos exposiciones dedicadas a sus últimos estrenos, del revés y el viaje de arte. Antes el segundo edificio más importante era Nueva Jersey que estaba a tres manzanas del edificio principal e iban allí en carritos de golf. Cuando terminaron Brooklyn se mudaron al nuevo edificio. Este incluye los departamentos de herramientas y desarrollo, es decir aquí se gestan los primeros pasos de los próximos estrenos de Pixar. Este edificio está hecho de cemento y madera y todos los muebles están fabricados específicamente para ellos. Parte del equipo de hecho se fue a Washington para buscar la madera de troncos ya caídos en zonas peligrosas para evitar talas innecesarias. En este edificio también está el segundo mayor cine del complejo, el Presto Theater y los estudios de grabación, aunque normalmente le sale más a cuenta ir donde están las voces que traérselas a Pixar. El único edificio que se mantiene de antes de las obras es el West Village. Antes era una panadería cuya especialidad era el pan de canela y dejaba un aroma delicioso por todo el campus. Ahora alberga el Legacy Team que se encargan de todo lo que tenga que ver con sus personajes más allá de las películas, como son los juguetes, videojuegos, merchandising, libros o parques temáticos. También están los chicos de marketing, finanzas o prensa y alberga también el gimnasio. Al igual que en sus películas, Pixar tiene guiños hasta en su propio campus. Por ejemplo, en el edificio Brooklyn hay estructuras metálicas por las paredes con formas geométricas que recuerdan al flexo luxo. En el suelo de ese mismo edificio, una de las manchas del cemento, es en realidad la silueta de Puzzlet Gear y nos dijeron que había más en otros lugares del campus. Y encima de cualquier enchufe o en una pared, aparentemente blanca, siempre puedes encontrarte a alguno de los personajes de la casa pegados. Nada más entrar en el edificio Steve Jobs, nos recibe la vitrina con muchos de los premios que han ganado a lo largo de los años. No están todos, pero sí que habían metido ya el Oscar de el revés. Pero el mayor tesoro de esta vitrina no es un premio, sino un muñeco booty muy usado al que le falta una bota. Pertenecía a un niño que una vez de viaje en Disney World, sus padres le dijeron que ya era hora de tirar ese booty que le comprarían otro. Él se enfadó porque era su gran amigo, se lo llevaba a todas partes y entonces decidió llevarlo al mostrador de atención al cliente del parque y les pidió que lo enviaran a Pixar para que pudiera vivir con Puzzlet Gear hasta el infinito y más allá. En Pixar les emocionó tanto la historia que decidieron meterlo en la vitrina, porque que sus historias marquen tanto es mejor que cualquier galardo. Perfectamente cuidados, los jardines de Pixar están diseñados también hasta el último detalle. Los árboles están colocados para que al este se encuentre la vegetación típica del este de California y al oeste lo propio. Al entrar hay unas gradas donde organizan actividades de verano. Este año, por ejemplo, es el Pixar Palusa, festival de música con grupos de gente que trabaja en Pixar. Al lado están los famosos Luxo y la pelota de Toy Story, que no han sido construidos por ellos sino que fueron un regalo de una exposición del estudio que se organizó en Australia. También podemos encontrar un campo de fútbol, otro de baloncesto y otro de voleibraya. Hay una piscina de agua salada aclimatizada todo el año y tienen hasta una barbacoa y una hamaca enorme. Cualquiera querría trabajar en un sitio así, ¿no? Pero ojo que en Pixar se busca la excelencia y tienen que hacer su horario de 9 a 6 como todo el mundo, aunque tienen flexibilidad porque nunca se sabe cuándo vendrá la inspiración y valoran mucho que la gente pase tiempo con sus familias. El estudio está abierto 24 horas los 7 días de la semana para los empleados. Los que venimos de fuera no podemos solicitar entrevistas, nos tienen que invitar ellos. Por eso ha sido una experiencia que será difícil de olvidar, como sus películas.